hola que tal amigos pues bienvenidos a otro vídeo y en esta ocasión vamos a hacer un unboxing de steam deck así es como viene la caja pues no tiene nada por fuera está bien x pero bueno lo que importa es lo de adentro y vamos a ver esto si está chido todos los idiomas que trae aquí y aquí tenemos esta tarjetón que dice atención enchufa y enciende más fácil no se puede verdad pues vamos a ver mientras esperas en el sofá en el auto en el tren vamos a sacar esto de aquí entonces vamos a abrirlo y aquí tenemos un cargador entonces ya nada más para conectar y listo como también su pues que dice ok pues como la garantía y los cuidados que deben tener no y lo que nos importa es esto verdad vamos a quitar esto de aquí ok vamos a abrir esto qué emoción qué emoción entonces vamos a quitar esto de tus juegos van a lugares tenemos esta funda a mí me enteré de algo atrás esto es esto es esto es pues nada es como pues no sé para meter algo pero no sé qué ponerlo por aquí trae para que se pueda colgar o algo se pueda llevar es por es posible totalmente portable y ahora sí vamos a abrirlo para que traigo unas tijeras esto es un cablecito pero pues nada del otro mundo entonces vamos a darle la vuelta y oh dios mío wow no se siente pesado eh para nada pesado se siente para bueno igual y después de unas cuantas horas sí 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 puede estar pesado pero de ahí en más se siente increíble eh sí 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 pues vamos a a ver qué pedo vamos a checarlo la parte de atrás trae sus botones traseros ok configurable según recuerdo ok sus touch botoncitos todo bien todo en orden y pues trae sus botones de audio el power acá abajo trae para que le metas una micro sd eso es lo más chido vamos a ver qué le podemos sacar a esta consola eh de provecho no con todas las ventajas que que se ve hoy en día por internet y pues vamos a ver bueno pues trae pues qué será esto como un trapito si no más o menos para limpiar yo creo la pantalla la verdad no sé parece sí parece como un trapito pero bueno y pues vamos a prenderla ahora sí ok vamos a enchufar esto ya se ve ahí la el poquito de carga se escucha un ruedito de ok estoy cargando y vamos a prenderla oh wow se siente se siente se siente aquí ah se siente padre se siente como como si estuviera vibrando cuando lo pasas vamos a esperar ok ya inicio entonces esta es la primera pantalla que tenemos el idioma viene en español mira vamos a seleccionar español aquí son el horario central de méxico ok se está instalando el steam muy bien ya estamos en la pantalla principal y para llegar a esta pantalla créanme tardó 10 minutos desde que empezó a descargar el steam a instalarlo y reiniciarse como tres veces fueron como 10 minutos quizás más quizás un poquito más pero bueno vamos a iniciar sesión y pues bueno ya iniciamos sesión ya está cargando todo este es el botón steam pulso para acceder a la biblioteca botón de acceso rápido pulso para ver rápidamente tus notificaciones este amigos ok botón de encendido pulso una vez para suspender o reanudar el steam deck mantelo pulsado para acceder al menú de encender apagar aquí están los botones de volumen por último abajo está la ranura para tarjetas micro sd aumente la capacidad de almacenamiento de tu deck insertando y formateando una tarjeta micro sd empuja la tarjeta hacia adentro hasta expulsarla y pues bueno aquí ya tengo mis jueguitos perfecto dirijillo eh esta steam deck es la de la versión de 512 gb entonces creo que vamos a tener buena diversión eh bueno ya se hizo la actualización y bueno aquí están mis juegos el que más me interesaba era este pero como ustedes bien saben yo que grabó videos para youtube le compré esta madresilla que es este se conecta es un dock como el del switch se pone se conecta la 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 toma de corriente aquí y trae acá atrás las salidas no trae la salida de hdmi y pues para cargarse no pues ya esto es prácticamente usb realmente en estos no los voy a usar lo que uso es el hdmi no esto es está padre y pues nada vamos a instalar este ahora por otro lado mientras se descarga tengo entendido que se le puede conectar controles controles adicionales si lo quieres usar por ejemplo puedes ponerlo aquí y poner un control no a ver si lo podemos hacer ahorita bueno yo tengo este control que usé por un tiempo en mi switch y es el guli kit que es anti-tripped y pues ahorita lo tengo para emparejar aquí con este con el steam deck vamos a ver ya vibró emparejado perfecto entonces como pueden ver si puedo jugar vamos a ponerlo un poquito así puedo manejar desde a distancia todo esto el tiempo de respuesta como lo veo es muy bueno el fallo el lag que tiene es muy 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 pequeño si se si se siente un poquito con poquitito lag pero para lo que yo lo uso pues realmente no no tiene tanta relevancia entonces vamos a poder usar este control para jugar en el steam deck cuando esté grabando y pues cuando esté en cama podemos seguir jugando con el steam deck ya se descargó trails in the sky vamos a darle a vamos a ver que tal ahora mismo steam input está convirtiendo tu control externo para delayer o generos esto significa que podrás ver glifos de control que no coincidan bueno ok listo muy bien eh ok ok no se que está haciendo ok 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 vamos a salir del juego vamos a probar también con otro vamos al inicio el juego sigue corriendo de fondo eh vamos a ver uno que ya se descargó Sonic CD al parecer estás jugando de verdad no es recomendable que ejecutes varios juegos a la vez en steam deck ya que esto puede causar problemas de rendimiento ah o sea no ok 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 o sea para que realmente funcione esto tenemos que cerrar el juego y luego ya podemos jugar este lanzador del juego no es compatible con la entrada de control abre el teclado en pantalla ok ok vamos a ver si es el volumen máximo esto no se le puede subir o no si es el volumen máximo ok y aquí ya no se nota la fe eh como que el men... nada más es en el menú pero es mínimo muy mínimo ok ok vamos a sentarnos esto nunca he jugado Sonic ah se ve chido está padre pero bueno tenemos que cerrar esto y vamos a ver que más se instaló bueno esta le va a tomar un rato mientras tanto los puyos puyos ahí siguen Disgaia excelente juego Disgaia exactamente creo que no se puede saltar esto bueno el chiste es que jala vamos a salir del juego y vamos a ver que más se instale ahorita este también hay que instalarlo estos son todos los juegos que tengo son poquitos y ahora ya conecté el Steam de acá a la tele con el aparatito este que les había mostrado y vamos a probar creo que lo mejor de Steam es de que no tengo que pagar un online para jugar en línea bueno un servicio de suscripción bueno un saludo bueno un saludo y vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya lo probamos con este. Vamos a salir del juego. Aquí ya está conectado el Steam Deck con la basecita esta que les dije. Está conectado el HDMI y pues ahí está conectada la tele. Y pues eso es todo amigos. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden darle un pulgarcito arriba, darle like. Y pues espero que les haya gustado este video. Así que nos vemos la próxima y pásensela muy bien. ¡Chau, chau!